1. EL HECHIZO DE SIGILO De manera similar a la 7 de Salem, uno de los mayores misterios que dejó el episodio 2 fue sin duda la verdadera identidad del brujo adolescente que ayudó a Agatha a salir del hechizo de Scarlet Witch, pues cuando este la daba a conocer con Harkness, su voz era censurada o se desvanecía de forma progresiva. Debido a la adición de las nuevas brujas, esto último evidentemente volvió a dar de qué hablar en el episodio 3, ya que cuando estas discutían su destino en el sendero, Jennifer Cale le preguntó al adolescente quién era exactamente, algo que este no pudo responder adecuadamente por la censura antes mencionada que después Lilia Calderu denominó simplemente como SIGILO. Teniendo en cuenta lo explicado por Alice Gulliver y la teoría de los fans sobre Wiccan, que ya fue confirmada por diferentes filtraciones, es posible que este sigilo haya sido invocado por su madre Wanda Máximo, quien por lo sucedido en WandaVision, puede que haya ocultado su identidad para mantenerlo a salvo de otras brujas. 2. LA PRIMERA PRUEBA EN EL SENDERO Tras haber ignorado el sigilo del adolescente y rescatar a Sharon Davis de una trampa del sendero, Agatha y su aquelarre de brujas se dirigieron a una extraña pero elegante casa que fungió como su primera prueba en dicho lugar, mismo que ciertamente escondió varios guiños que vale la pena mencionar. La primera se dio precisamente cuando nuestros protagonistas entran a la casa y al parecer siguió el mismo camino del episodio 1 con Meryl Feastown, ya que sus cambios de apariencia y la breve mención de Sharon Davis sobre la supuesta serie de Huge Tiny Lies son sin duda referencias al programa Big Little Lies de HBO. Por otro lado, tenemos a la que se dio en la charla privada del adolescente y Jennifer Kale, ya que esta última mencionó que el hijo de Agatha Harkness podría haberse convertido en un agente de Mephisto, una entidad demoníaca que es muy conocida en los cómics por ciertos acontecimientos con diferentes personajes y que en WandaVision fue bastante teorizada por los fans debido a la conexión que tuvo con los hijos falsos de Wanda. El posible tercer guiño se dio durante la conversación del adolescente y Alice Gulliver sobre el tatuaje de esta última, ya que cuando Alice mencionó que tal vez se lo habían hecho a los 13 años, el adolescente respondió que a esa edad también habían pasado por muchas cosas, lo cual es curioso porque si tomamos en cuenta que actualmente tiene 16 y que los eventos de WandaVision fueron hace 3 años, es posible que esto esté conectado a lo que mencionamos anteriormente sobre el sigilo que hizo Wanda de su verdadera identidad. En cuarto lugar tenemos a la alucinación que tuvo Sharon Davis de la venganza de Elle Wife, ya que esto es un guiño al episodio 1 de WandaVision, donde Sharon como la entonces señora Hart, le suplicó a Wanda que dejara respirar a su esposo Arthur. En quinto lugar tenemos a la misma experiencia por la que pasó Lilia Calderu, ya que después de ver que su yo joven la dirigió a su aparente maestra, detrás de ella surgió una figura con una apariencia muy similar a la de Lady Death, un personaje que en los cómics es muy conocido por estar involucrado románticamente con Thanos y Deadpool. El sexto y último guiño se dio después de que las brujas lograran romper el hechizo de la venganza de Elle Wife, ya que cuando el sendero les ofreció una salida a través de un horno, Lilia mencionó que no entraría ahí porque una amiga al parecer había terminado mal al hacer eso, lo cual sin duda es una referencia a la bruja de Hansel y Gretel debido a que ésta tuvo un destino fatal después de ser empujada a un horno por Gretel. Número 3 El caminar de Río Vidal por el sendero Debido a que el episodio 3 terminó con el lamentable deceso de Sharon Davis, en el siguiente vemos que el aquelarre de Agatha se encontró ideando un plan para traer una bruja de reemplazo y así seguir su recorrido por el sendero. Como era de esperar por los adelantos de la serie, dicha bruja de reemplazo sería Río Vidal, quien después de su impactante aparición empezó a identificar el sendero con un peculiar caminar que solo los fanáticos del Mago de Oz pueden reconocer, ya que este fue el mismo movimiento que Dorothy Gale hacía mientras recorría el Camino Amarillo. Número 4 La segunda prueba en el sendero De manera similar a lo sucedido en el episodio anterior, los acontecimientos del episodio 4 se enfocaron en otra prueba más en el sendero, misma que evidentemente también escondió varias referencias que merecen la pena mencionar. La primera tiene que ver con lo que hemos comentado desde el episodio 1 respecto a las series de televisión, ya que el sendero volvió a personificar a nuestras protagonistas, pero en este caso inspirándose en celebridades de los años 70, pues mientras la mayoría de la que Lara rendía homenaje a la banda de rock Fleetwood Mac, Lilia Calderu rendía tributo a la actriz Lisa Minelli, quien es conocida por ser la hija de Judy Garland, la actriz que interpretó a la antes mencionada Dorothy Gale en El Mago de Oz. Por otro lado, tenemos a la que se dio mientras el adolescente revisaba un disco de acetato que se encontraba en la prueba, pues al contar con una etiqueta que decía Play Me, posiblemente sea una referencia a la obra de Alicia en El País de las Maravillas, porque en esta se vieron alimentos y bebidas con etiquetas del mismo estilo, siendo así una conexión bastante adecuada debido a que la prueba se enfoca básicamente en el pasado de Alice Gulliver. En tercer y último lugar tenemos a este mismo disco de acetato que después reprodujo el adolescente, ya que el hecho de reproducir voces demoníacas como resultado de girar en contra de las manecillas del reloj es una referencia al mito de los 70 que afirmaba que la reproducción de discos al revés contenía mensajes satánicos. 5. LAS HIJAS DE LA LIBERTAD Tras haber terminado correctamente la segunda prueba del sendero y salvar la vida del adolescente que había sido herido en dicha prueba, vemos que el aquelarre tuvo una conversación sobre las diferentes cicatrices de su pasado, entre las cuales evidentemente destacó la de Agatha Harkness debido a que esta fue hecha por un equipo conocido como LAS HIJAS DE LA LIBERTAD. Si bien podría ser una referencia a la asociación femenina real que protestó en contra de la ley del timbre en 1765, cabe mencionar que en los cómics también existe un equipo con este nombre, el cual por haber tenido origen en la misma época del grupo real, cuenta con características similares e incluso una conexión importante con Agatha Harkness, ya que en un momento dado, ella se encargó de instruir al equipo en habilidades de brujería. A pesar de que Agatha afirmó que las había eliminado, no sería extraño que las hijas de la libertad volvieran a reunirse en una nueva formación, pues además de que el actual equipo de los cómics incluye a miembros como Echo, Shuri y la Mujer Invisible, el posible cambio heroico de Agatha en la serie podría conllevar a que también se les una. Y bien amigos, eso es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos para más curiosidades y contenido sobre el universo Marvel. Y recuerda que nos vemos en unos días para hablar de un nuevo episodio de Agatha en todas partes. Te agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima.